Sara Cosa Leye Sara Cosa Leye Y tú te miraste a mí ya cuando me acercaba ¿Cuántas veces a tu lado pasaba? Y otras veces tú suspirabas Déjame en tu tiempo bonita Y recuérdame siempre Que sin ti yo no puedo vivir Por favor no te vayas Por favor no te vayas No te alejes de aquí No te alejes de aquí Tú siempre bonita Siempre junto a mí Bonita el viento daba en tu mirada Y tú te miraste a mí ya cuando me acercaba ¿Cuántas veces a tu lado pasaba? Y otras veces tú suspirabas Déjame en tu tiempo bonita Y recuérdame siempre Que sin ti yo no puedo vivir Por favor no te vayas Por favor no te vayas No te alejes de aquí No te alejes de aquí Tú siempre bonita Siempre junto a mí Ella escribió el papel con su sonrisa Con su mirada Ella bailaba sola con su locura Si la vieran venir bonita Ella siempre está bonita Muy bonita